Hola, buenas tardes, acá estamos terminando de poner la muestra sobre Agustín Tosco, que va a estar precisamente para que la pueda ver cualquiera, el 24 de mayo a la noche, que hacemos conjuntamente con el foro Pensar Horizontes, no es una conmemoración, sino es una especie de visita a los dos acontecimientos muy importantes de mayo, que son el 25 de mayo de 1810 y lo que sucedió en el Cordobazo el 29 de mayo. Por más que se salten los tiempos, lo importante es que, ¿qué pasó? ¿Qué acontecimientos? Fueron dos acontecimientos disruptivos y libertarios que protagonizó parte o gran parte del pueblo argentino y nosotros queremos conmemorar esa actividad. Esta muestra que estamos terminando de colocar, como dije recién, es una muestra que pertenece a los organismos de derechos humanos y que, después de que la tengamos acá, hablando con cualquiera de nosotros, de los organismos, se puede poner donde se quiera poner, donde se quiera mostrar. ¿Por qué, Tosco? En estos momentos de tanta incertidumbre, en estos momentos donde necesitamos, no sé si líderes, pero sí ejemplos de lucha, ejemplos de entrega, la de Agustín Tosco, viene como una de las más profundas muestras de coherencia entre el decir y el hacer. Por eso, además de invitarlos a la muestra, a la conmemoración que se hace con el 24, reitero, esta muestra después se puede poner donde ustedes quieran. Estamos dispuestos a que esta muestra circule, que se vea reiterando el ejemplo de un luchador como fue Tosco. Tosco fue uno de los principales dirigentes, que después terminó conformando la CGT de los argentinos, uno de los principales dirigentes sindicales de la década del 60-70, estuvo preso en Rawson, él, cuando se hace la fuga y después la masacre de Rawson, él queda en la cárcel, y el ejemplo de lucha que él hizo durante toda su experiencia como sindicalista es la llama viva de la coherencia, la llama viva de la necesidad, y que es posible, siguiendo estos ejemplos, lograr lo que hace mucho venimos luchando entre todos nosotros, que es la emancipación.